¡Adiós! ¡Adiós! Ya están por llegar De ahí ya sé comunicar ¿Ya viste el H&L? Contra el placa ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Déjate ver, tadeo! ¡No tengas miedo! Lo esperaban, llegó y se unió a la palpada Debajo como si nada hay más grande fue tu cabeza No era lo que imaginaba Con huevos Y así somos sencillas de la persona Que a tu patrón no le hace falta Los voy a tener que matar I'm sorry Es mejor ser dos pendejos vivos Que dos pendejos muertos ¿O no? No saben que los casquillos que están tirados ahí son de R15 No se te olvide Tampoco Venga gente, vamos a arreglar muy bien esto No uso licencia ni nada y esta Cheyenne es doblada ¿Me saluda el señor de las bazookas? Se llama Gonzalo Zunza Es del hombre de las bazookas Noуют también con tantos deanzas Estaban con tantos de frambos ¿Hay vuelta que a una cadena el pecado?